En la Ruta 40, aquí muy cerca en el acceso norte, básicamente en las inmediaciones del aeropuerto, se produjo un accidente en las últimas horas donde terminó siendo víctima fatal el Jorge Gustavo Sepúlveda, de 47 años. Según lo que informa el Ministerio de Seguridad, esto ocurre cuando por el lugar, digo, por el acceso norte, por la Ruta 40, circulaba este vehículo, una camioneta, Cherolet Tracker, siendo conducida por Mauricio Faccini, un hombre domiciliario en Godicruz, junto a una mujer, cuando la primera reconstrucción del hecho aporta que, en forma intempestiva, se le cruza una bicicleta por medio del camino, además es un lugar donde ya de por sí se nota que hay poca iluminación y este hombre termina impactándolo, lamentablemente el ciclista incluso golpea con, sale expulsado del rodado y golpea con el parabrisas de la camioneta, por lo que sufre graves lesiones y termina falleciendo en el lugar del hecho. Al conductor de la camioneta se le hace el dosaje de alcoholemia, arroja 0,0, es decir, no hay ninguna irregularidad en ese sentido, pero bueno, de todas formas queda prendido. Luego de ser asistido igual porque tuvo algunas heridas por los vidrios que saltaban, saltaron de limpia parabrisas, pero termina prendido y probablemente ya va a recuperar en las próximas horas su libertad porque se determinaría que no habría tenido intencionalidad o algún grado de culpa grave en este hecho. Además, te agrego cortito, Tano, se detuvo ayer a dos personas manejando alcoholizadas, una en el Parque General San Martín, un ciudadano chileno de 21 años, Felipe Sebastián Medina, quien tenía 1,67 gramos de alcohol por litro de sangre, lo detienen en un control que estaba realizando la policía, y otro en Maipú, en la zona del Parque Metropolitano, en ese caso pierde el dominio de un auto, un Volkswagen Gol en el que circulaba, choca contra una palmera, le hacen el dosaje de alcoholemia y arroja 2,31. Estas dos novedades, o estas tres, el accidente fatal y los dos detenidos por alcoholemia ocurrieron en las últimas horas.